60 veces mayor en amplitud que el del cerebro y 5.000 veces mayor, las 60 veces es a nivel eléctrico, y 5.000 veces mayor el campo magnético que produce el corazón que el que produce el cerebro. Y cuando vemos este campo del cuerpo, cuando estos estudios a mí me llevan a entrar en contacto con Lynn MacTaggart, no sé si habéis leído el libro del campo, ellos estaban haciendo algo muy curioso, ellos estaban midiendo el campo magnético terrestre. Y resulta que en los sitios de conflicto, esto ya está demostradísimo, el campo magnético terrestre es absolutamente incoherente, caótico. En los sitios pacíficos es coherente. Y entonces esto nos lleva a pensar en lo que es el estado de coherencia. El estado de coherencia es un estado en el cual el latido cardíaco entra en fase con las frecuencias del corazón y yo entro en un estado alfa. Es decir, si yo entro en un estado alfa, es decir, soy coherente, puedo crear. Y eso nos produce unos efectos físicos. Los efectos físicos que esto nos produce. Se nos reduce el ruido interno. Se disminuye el estrés porque se disminuye el cortisol. Se incrementan nuestras capacidades cognitivas porque ¿sabéis qué habían encontrado? Si entran en fase, el cerebro se activa. Si tú no entras en fase, la parte prefrontal de nuestro cerebro se inactiva. Es decir, somos irracionales. Cuando estamos cabreados, ¿cuán irracionables somos? No podemos pensar. Pero con un sentimiento amoroso es distinto. Tenemos mayor capacidad de adaptación. Eso se llama resiliencia. Tenemos un sueño más reparador. Se normaliza la tensión arterial. Entonces, qué fantástico, ya podemos dejar de tomar pastillas. Se mejora el funcionamiento del riñón. Personas con insuficiencia renal mejoran. Y no solamente eso, sino que nuestro medio interno, nuestras células cambian. Y no solamente cambian las células, cambia la linfa. Cambian las glucoproteínas de membrana. Y os estoy hablando en japonés. Cambia nuestro cuerpo. Cambia nuestro sentir. Cambian nuestras hormonas. Han encontrado y han estudiado que cuando yo estoy en un estado de incoherencia, frustración, rabia, ira, así es la variabilidad de nuestro ritmo. Si yo entro en aprecio, en cariño, así cambia nuestro ritmo cardíaco. Educar la mente sin educar al corazón no es educar. Tenemos que educar al corazón. Pero educar al corazón es poder entrar en coherencia. Muchísimas gracias. Gracias.